Bueno, vamos allá con las noticias del día, vamos un poquito más tarde, ya sabéis que ayer estuvimos haciendo directo por pospartido por primera vez de la historia de este canal de un equipo que no era el Barça, sino el Manchester City. Os lo voy a dejar por aquí arriba por si no lo visteis, estuvimos un rato entretenidos con el compañero Yeyo y bueno, ya está, ahora sí, ahora noticias del Barça, que es lo que importa, eh. Noticias del Barça. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis dormido bien, eh. Buen día hoy, se ha levantado el día, maravilloso, lo miras diferente, eh. Qué bonito es ser del Barça, qué bonito es ser de Pep Guardiola. El estuario del Barça acabó flipando ayer solamente, no solamente por la victoria, sino porque, bueno, podía ser algo esperado la victoria del Manchester City, ¿no? Sino la manera de cómo aplastó al Real Madrid. Un partido que terminó 4-0, si no llega a ser por Thibaut Courtois. Podría haber acabado, inclusive, pues yo que sé, 8 o 10 goles, eh. No le podrían haber metido al Real Madrid. Un Real Madrid inoperante y, como digo, la noticia es curiosa porque en el grupo de WhatsApp del vestuario fliparon con la intensidad, con la manera de jugar y cómo aplastaron, repito, al Real Madrid. Había apuestas, había, eh, pues más o menos sintonía como la que teníamos nosotros. Oye, que teóricamente, teóricamente, el City por fútbol, por jugadores, por entrenador, tenía que ganarle al Real Madrid. Pero claro, de ahí a que le metiese 4, yo no sé quién se lo esperaba esto. O sea, yo, por ejemplo, personalmente yo no me lo esperaba. Entonces, claro, llegó un momento en que cuando iban sucediendo los hechos e iban cayendo los goles, pues dentro de ese grupo, dentro de ese núcleo que conforma el vestuario, pues se oyeron frases como meneo, eh, como qué buenos son, vaya meneo, vaya baño, que no se duche en esta noche. Algo absolutamente, absolutamente impresionante. Y también destacaron que, cuidado con el tema, porque lo que le habían notado mucho al Real Madrid es falta de ideas, falta de ideas tácticas y mucha falta de juego. Algo que me respondió también a mí mucho, ¿no? O sea, yo estaba en casa y decía, el Madrid realmente no tiene nada. O sea, cuando tienes un rival delante trabajado tácticamente, con muchos recursos, como Pep Guardiola es el mejor entrenador de la historia, o sea, es que no hay otro, el Real Madrid no tenía nada más. Vinicius no existía porque estaba un buen entramado táctico para que no pudiese aprovechar sus habilidades explosivas. Y el resto de jugadores estaban por allí pululando sin mucho más que hacer. Lo del City ayer fue un baño y en el vestuario también lo supieron ver. Y también lo celebraron, seguramente, también lo celebraron. Como espera el Barça, celebrar el homenaje de Sergio Busquets. El último partido que se jugara en el Camp Nou es contra el Mallorca y el club quiere llevar a cabo un homenaje, un acto también de despedida con el que ha sido estos años el capitán, un futbolista que lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes y también a nivel de selección. Y en los despachos se está trabajando ya en un evento al que esté a la altura para despedirle. 34 años se despedirá a Busquets, de la que ha sido la camiseta y los colores de su vida. Y en este domingo 28 de mayo, eso, exacto, domingo 28 de mayo, esperan que con una victoria, además, pues se pueda ver una fiesta en el Camp Nou para despedir, repito, al que ha sido el capitán, lo típico, ¿no? Pues contra los trofeos, con la plantilla, con sus compañeros y algún tipo de parlamento. Además, recordad que este fin de semana, en teoría, nos deberían dar el trofeo de Liga Luis Rubiales y que ya, pues seguramente mucha de la gente que esté ahí en el campo aproveche para aplaudir sonoramente y para, pues, demostrar el amor a Sergio Busquets. Después, creo que hay partidos contra el Valladolid, no me acuerdo bien, pero bueno, en el del Mallorca es donde está previsto que el Barça pueda hacer directamente, pues ya, un homenaje, un acto que, repito, que esté a la altura en lo que será el adiós definitivo de Sergio Busquets al club de su vida. Te queremos mucho, Busi, muchísimo. Un acto que, conociendo a Busquets, seguramente no le guste mucho, porque a Busquets el tema este de ser protagonista, de salir a hablar y estas cosas, no le hacen mucha gracia, pero bueno, es lo que hay, Busquets, o sea, te queremos despedir como te lo mereces, con honores, narices, déjanos disfrutar de algo, por favor. Sobre lo de ayer y Mateo Alemán y Jordi Cruyff y todo esto. Mateo Alemán viajó a Birmingham, miró un poco el tema, se miró el proyecto con Unai Emery, se dio cuenta de muchas cosas, entre otras, que la oferta económica que estaba todo el mundo hablando, que se había filtrado porque parecía que iban por ahí los tiros, pues no era la esperada, no era la esperada, pero ni de lejos. Mateo Alemán no tiene un mal salario aquí en el Barça, tampoco es excesivamente alto para el trabajo que hace, que sabéis que, repito, es el director de fútbol, no es el director de fichaje ni director deportivo, que hay mucha gente que no se entera de esto, eh. Mateo no es el que ficha, señores. Mateo es el que cierra negociaciones a nivel económico, el que regatea un poco el tío, el empresario, eh. El que fichaba era Jordi Cruyff. Bueno, pues en este sentido, ya lo puse aquí también, de manera informativa en Twitter, en Mateo Alemán viajó allá a Birmingham y la oferta era de dos millones fijos más variables y en el Barça percibe más o menos un millón y medio. Se estaba hablando de cuatro millones de lo que le daban allí en Aston Villa, o sea, algo muy lejano a la realidad. Y no solamente esto, no solamente esto, señores, sino que además el Aston Villa también va muy jodido de fair play financiero. Se está filtrando ya desde el entorno de Mateo Alemán, que no quiere renovar, ni quiere que le suba la oferta al Barça, ni quiere más dinero ni nada. Sencillamente quiere continuar su contrato y de momento, pues ya verá, decidirá el año que viene, que es cuando termina contrato, eh. Tiene un año más. Así que, de momento, no va a renovar ni tampoco le va a pedir más dinero a Laporta porque no quiere que el presidente se crea que todo este movimiento lo ha hecho para sacarle más dinero. En el sentido de Jordi Cruyff, no parece ser que vaya a dar un paso atrás. Y el nuevo binomio, el nuevo tándem de personas que se van a encargar de la parcela deportiva del club estará compuesto por Mateo Alemán y por Deco, que, por cierto, se han reunido y en el siguiente vídeo os contaré cositas. Luz Rael Gertruida, espero haberlo dicho bien, polivalente lateral derecho del Feyenoord, 22 años y campeón de la liga holandesa, suma enteros para defender, pues en algún momento la elástica culé. ¿Por qué? Porque ya son varias las voces en torno al Barça, que, bueno, pues evidentemente controlamos bastante el tema del fútbol holandés y hay muy buenos informes del joven chaval. Además, el lateral derecho, una posición que en la que vamos bastante flacos, no quiere decir que lo vayan a fichar esta temporada, pero que sí ya lo tienen apuntado ahí como un futurible. ¿Por qué? Bueno, pues literalmente porque tiene un perfil de jugador que gusta mucho a Xavi y a los técnicos, porque Jules Koundé no quiere ser lateral derecho y sobre todo porque el chaval no es que solamente sea una bestia física, que es un pedazo de bicharraco físicamente, sino que tiene una capacidad táctica, una manera de entender el fútbol muy, muy llamativa para la edad que tiene, que son 22 años. 3.422 minutos, 39 compromisos y ha metido tres goles y ha repartido dos asistencias. El valor de mercado, a día de hoy, tiene contrato hasta 2025, oscila entre los 15 y los 18 millones de euros. Me parece una ganga absoluta. O sea que yo no descartaría que el Barça intentase moverse con celeridad respecto a, repito, Gertruida, que gusta mucho a Xavi, que gusta mucho a la parcela deportiva y seguramente pues Deco y Alemán ya estén puestos en el asunto. Hombre, por 18 millones me parece una ganga. ¿Qué quieres que te diga? O sea, de verdad, ¿eh? Ni que te pidan 20. O sea, un lateral derecho, 22 años, y tal y como ha jugado este chaval, que ha sido una burrada, antes de que se vaya a la Premier, pues yo diría, ¿no? Pues al lío. ¿Y qué piensas tú de todo lo que hemos aquí hablado? Aquí abajo, como siempre, te voy a estar leyendo. Déjame tus comentarios, que siempre intento contestar. Un fuerte like, que no te cuesta nada. A mí me ayudas un montón, te lo digo de verdad. Y suscríbete para no perderte nada de lo que vamos subiendo diariamente. Nos vemos en la segunda hora de noticias, ¿eh? Que va a ser un día intenso hoy. Otra vez, otra vez. Esta noche podcast, bueno. En fin, nos vemos luego. Gracias.